Hola, yo soy Merchi, de los tal y los apartamentos de Odeira Mardosa y hoy os vamos a enseñar cómo hacer una de las empanadas más típicas de Galicia, la empanada de soubas. Las soubas son como les llamamos aquí a las sardinas pequeñas. El primer paso va a ser cómo limpiar la souba, cómo quitarle esa espina que tiene por el medio. Vamos allá. Para quitarle la espina, se parten por la mitad y se arrastra sin quitar la carne. Teniendo cuidado de que la espina no traiga con ella la carne. Las empanadas se pueden hacer también con las soubas sin quitarle la espina, pero luego es más incómodo a la hora de comer. Y estas son las que utilizaremos para hacer la empanada, más o menos kilo y medio. Para el rostrido utilizamos cebolla, en este caso cuatro, pimiento verde y pimiento rojo. Y lo pasamos todo en la sartén con aceite de oliva. El rostrido, como veis, ya está casi listo. Le hemos echado un poquito de azafrán. Y ahora empezamos a estirar la masa. Una vez tenemos la masa de abajo puesta en la bandeja, añadimos el rostrido. Lo repartiremos para que un poco quede por debajo y otro poco por encima de las soubas. Y ponemos las soubiñas. Ya tenemos todas las soubas colocadas. Y ahora vamos a añadirle por encima todo lo que queda de rostrido. Estiramos ahora la tapa, la parte de arriba de la empanada. Echamos harina un poquito en la mesa y también en el rodillo, que debe siempre estar limpio. Ya tenemos toda la empanada lista, con los bordes. Y le hacemos un agujerito por el medio, para que salga el vapor durante la cocción. Y ya está. Al horno con ella. Y después de 40 minutos, aquí está. Empanada gallega de soubas. Pues nada, sentarse a la mesa y a compartirla con amigos o con familiares con una buena botella al bariño. ¡Que aproveche! ¡Gracias!